A mi espalda desde el Estudio 19, Nico Guajardo a la batería. Directamente desde una de las escenas hip hop más activas de nuestra región, la de Vicuña, DJ Chris aquí a mi lado. Finalmente, mi nombre es Oscar Aullón, soy de Valle, pero estoy viviendo en Vicuña. Tengo un montón de amigos acá en La Serena. Muchas gracias al Consejo de la Cultura y las Artes por esta invitación. Este tema se titula PES. ¡Suscríbete al canal! 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 Escenario Azul, un gustazo para mí, un verdadero honor, presentará una de las apuestas nuevas más interesantes que han aparecido en el último tiempo. Con ustedes, Sil.